Para que no tengan hijos cuando los decidan, y los que ya están, se les va a dar un apoyo para que no dejen de ir a la escuela por falta de recursos, que coman bien, para que aprendan. Salgamos adelante, hombre, salgamos adelante, estamos que todo mundo... Entonces, pónganse vivos ahí en lo de registrarse, tú en lo de la beca para la universidad y los que quieran un trabajo, son cinco horas, y ya con la persona que te registres, ya con él te pones a goles y te dan un poquito más, pues bien, y si no, pues cinco horas. Es para todas y todos, en lo de jóvenes, con ustedes del futuro, no van a rechazar a nadie. Ustedes, ahí está mi número, me hablan, no, no, no está, no, cómo no. Es por internet. Porque es por internet, y es para todas y para todos, nadie se va a quedar afuera. Bueno, quiero comentarle aquí, ya ve que abrieron... Bien, pues hemos empezado un recorrido aquí con el diputado Gerardo Fernández Noroña, aquí en la calle, empezamos ahí en la esquina de la calle Nautela, y venimos haciendo un recorrido aquí con Gerardo Fernández Noroña. Fue un compromiso de campaña que una vez que entrara en funciones, regresaría a hacer recorrido por estas colonias desde el distrito 4 de Iztapalapa. Y bueno, pues aquí andamos iniciando este recorrido. La gente, como cuando estábamos en campaña, hay una diferencia, porque cuando iniciamos la campaña, había, la gente era media, no, no tenía cierto de qué es lo que iba a pasar, estaba media incrédula, decían que se iba a hacer lo mismo, o para qué votaban. Y sin embargo, con el paso de los días, fuimos convenciendo gente para que saliera a votar, y sucedió lo que ustedes ya vivieron. Bien, pues ahora la gente ya no sale con esa incertidumbre, más bien sale y pregunta, pregunta cómo hacer para acceder ahí a los programas del gobierno federal. Se preocupan por la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este, ya no les creen, pues así a los medios de comunicación como hace tiempo, les creían, sí, ya no les creen todas esas mentiras. Y como pueden ver aquí, Iztapalapa, pues esta es una de las colonias que se construyeron con mucho esfuerzo, con trabajo de todos los ciudadanos. Ciudadanos todavía, pues vean cómo está la colonia, vean, hay material, todavía algunas personas están construyendo. Pues como está el país, hace su vivienda con mucho esfuerzo. Pero ahora con una diferencia de que hay, pues una esperanza de que todo va a cambiar, como ya empezaron a darse los programas, los adultos mayores de alguna manera ya están recibiendo sus apoyos, ya se abrió la plataforma para jóvenes construyendo el futuro. Sí, y aquí andamos en esta colonia y bueno, pues este, lo que le decíamos en campaña, Gerardo Fernández Noroña siempre platicaba de que una vez que ganáramos, una vez que Andrés Manuel tomara protesta, apenas iban a empezar nuestros problemas. Y vean cómo se han puesto, vean cómo se han puesto ahí. Decidió acabar con la corrupción y la impunidad de arriba abajo y empezaron a brincar muchos. Dijo que les iba a quitar la pensión a los presidentes y bueno, pues en este periodo que se aprobó el presupuesto, ese ya no viene etiquetado para pagarle a los presidentes. Y están como locos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, pues ahí anda escondido. Sí, pero se pusieron como locos. Carlos Salinas no le preocupa mucho porque es el jefe de la mafia del poder. Sí, la mafia del poder, entonces ahí anda también. Pero cuando empezó a tomar la parte esta del robo de combustible, se pensó que era algo así nada más, muy sencillo. Y vean todo lo que se destapó ahí. Se dice que hay militares involucrados, personal de Pemex involucrado, gobernadores y que todo esto no se podía hacer sin la complicidad, sin el apoyo, sin la protección desde arriba, desde la presidencia, pasando por los gobernadores, presidentes municipales y el Ministerio Público no se diga. Todo se apachurró por un lado y saltó toda la PUS por todos lados. Y ahí andan queriendo desacreditar las acciones que Andrés Manuel está tomando. Porque además, diario a las seis de la mañana, a las siete de la mañana, ya está dando su conferencia de prensa. Y bueno, pues no pueden decir que no está trabajando, pero además tocando fibras sensibles de la corrupción y de los gobiernos neoliberales. Y así es que Gerardo Fernández Noroña, hoy como diputado, vuelve a este distrito. Y bueno, pues ahí está, invitando a los vecinos a que no nos confiemos. A quien... Sí, bueno. Sí. De merdo, sí, dime. Pues, este, saludamos a tantos, pero dime. Ajá, de la basificación o de tal era. Eso es, eso es. Sí, sí. Justo veníamos comentando ahí de cómo vamos a resolver eso. No, porque le hemos estado hablando ahí a los, ¿cómo se llamar? Los secretarios, pues andan siendo ojo de hormiga. Vamos a ver qué hacemos. O sea, hay que estar pendiente de todas maneras. Hay que estar pendiente. Cualquier cosa que sepa, pues yo lo hago en la uniforme. Sí. Pues aprovecha, aprovecha, aprovecha. Porque por lo pronto viene etiquetado ahí. Yo estoy en un problema también con los profesores de inglés. Bueno, pues parece que hay un presupuesto ahí, yo estaba revisando, que se va a atender, entonces. Pero hay que, si van a ir ahí, aprovecha la ocasión. Y ahí nos hablas, nos comunicas a ver qué te dijeron o si pudiste acercarte. Bueno, pues claro, pues sí. Pues sí, pues es la lucha que se está dando, que se le deserpeza a los trabajadores. Pues ahí estamos, ahí estamos en contacto. Sí, claro, claro. Claro que sí. Bueno, está bien. Está bien. Pues aquí contestando el teléfono, porque pues siempre nos están llamando los compañeros que tienen el teléfono de Gerardo Fernández Noroña para preguntar por uno u otro caso. En fin, todos estamos contestando, buscando las instituciones para poderlos poner en contacto. Bien, pues les decía, pues aquí estamos recorriendo estas calles del distrito 4, de donde fue candidato Gerardo Fernández Noroña. Más tarde también vamos a estar aquí todo el día. Vamos a estar recorriendo. Pues ahí estamos caminando. Siempre hacemos este tipo de transmisión en vivo porque luego dicen que qué hacen los diputados, en dónde anda, pues Gerardo aquí anda trabajando. Ahí luego vamos a algún estado y algunos dicen, bueno, es que los diputados de aquí no atienden. Pues reclámenle a sus diputados, reclámenle ahí a quienes se eligieron. Díganles que regrese. Si no, el... Pero yo pensé que no estaban, yo pensé que no estaban. Entonces me fui al centro cultural. Y ahorita pues ya estamos recorriendo. Qué bueno, qué bueno. No sé si estuvieron en Santa Cruz, me llegó al compañero. Sí, con López. Sí, compañero presidente. Ya oyeron el crédito a la palabra que va a haber, ¿no? Sin aval, sin intereses, ¿no? Les dan la tanda famosa y págase el año. ¿Y eso dónde lo tiene que ver? Va a salir la convocatoria, ¿no? Ah, ya. Ya ves que lo anunció ese día. Entonces, si está, hay que estar vivo. Si no, ha salido al final, termina enero y no sabes nada, me hablas. Ok. Y ya te digo, yo no sé, ya está, ya va a salir. Y este, pagas el año, pagas puntual. En 70 años te prestan más. Perfecto. No, no está todo mal. Para todos los muchachos que estén en la prepa o muchachas, beca, todos. Y los que no estén estudiando y quieran trabajar entre 18 y 29, el apoyo de 3,600, son cosas de todo, de todos los países, para todo. Entonces, si los que sepan que se registren, eso lo hacen directo por internet. Y el apoyo les va a llegar directo, nada de que yo se los di, que vengan y que tienen que ir a la asamblea y que tienen que votar por la nada, sin condiciones. Yo no sé que esto es sin condiciones. Sí, es para cambiar las cosas. Y este, realmente es un cambio. Lo que estábamos esperando con el señor Robson, ¿no? Y por usted que lo he visto, bien pesado en la Cámara de Diputados. Y tengo cuidado, ¿eh? Porque también me lo van a agarrar a golpes. No, me la persino. Gusto en verlo. Gracias. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. De buena hora, ¿eh? Que les vaya muy bien. Pues aquí, volviendo, fue un compromiso de campaña de quien vamos a regresar. Y aquí estamos. Ah, también, sí, cierto. Ya lo que... No me acordaba de usted. Ah, pues allí estamos. Gracias, señor. No, no, no. Vamos a echarle. A ver, acá una foto para... Tomando, además, video. Gracias. A la cerca, ¿no? ¿Eh? A la cerca. Sí, sí, me acuerdo de siempre. Pues aquí hemos andado. ¿A qué bueno? Vamos a seguir de corriente. Echile, echile. Por todo el país. Yo sé que sí. Vamos a apoyar a Andrés Manuel para que se resuelva más pronto. Claro que sí. Yo sé que sí. Hasta luego. Sí. Lo vamos a apoyar para 12 años, no nomás para... Es que no quiso direccionarse de más de 6 años. Ya está viejo. Yo creo que ya no. Ahí está quien lo va a sufrir. ¿En serio? Pues vamos a escuchar. Porque tiene las mismas agallas que se... Que lo empecé. Lo mismito. Vale. Ya está. Cuídense mucho. Igual, hasta luego. Ahí está el compañero Martín. Haciendo lo suyo también. Bien. La idea es no dejar a nadie fuera, ¿no? Ahora también depende de las carreras. Hoy estaba platicando con el director médico del Issste. Porque muchos jóvenes quieren estar en la vecina de los rechazos. Eso es el más alto rechazo. Y entonces hay que cambiar esa lógica. Me dijo, sí, van a empezar a formar médicos comunitarios. Con otra visión, que no van tras la lana, que no quieran ser cirujanos plásticos para ponerles teclas artificiales. Hacerse ricos, ¿no? A las mujeres y naturalmente estén comprometidos con el pueblo. Claro. Se va a meter ahí ese proyecto. ¿No? ¿Tú qué estás... ¿Qué quieres estudiar? 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 Bueno, ahí es cuando usted va a entrar a la carrera. Esa no debe tener problema. Vuelve a hacer tu examen. Vuelve a hacer tu examen. Porque sí va a haber espacio. y para los que no, aunque los que estén trabajando entre 18 y 29 años que no han conseguido por 5 horas, 3.600 mensuales, te registras por internet en jóvenes construyendo el futuro, y a todos ahí me van, y me han rechazado ahí me hablan, en el teléfono para que venga que tiene sin condición uno de que después te va a buscar nada, nada, no tienes que ir a ninguna asamblea, no tienes que votar por nadie, ni nada, de nada de nada, ¿cómo estás? ¿y hoy te pregunto de las becas para universitario yo creo que va a salir la convocatoria tenemos ahí paciencia está alcanzando ahí cuando salga la convocatoria convocatoria en nuestro gobierno para becas para universitarios de colonias pobres, que es el caso de esta palabra, si a finales de enero ya salió nada en mi cama y yo les digo, pues si ya salió ahí está, porque si va a haber becas no para todos, ojalá pudiéramos para todos pero va a haber lo que me inquieta a mí también es la que se me pasó decirle es que yo te pediría que digan esto, alumbrados diganle a Clara a Clarita veanle a Clara este, Clara está haciendo luces públicas en los jueves creo no son los viernes creo que son los viernes algo así creo que son los viernes entonces eso sí, eso veanlo con ella veanlo con ella y si se atora o cualquier cosa o en la territoria si se atora me avisa y yo lo felicito de verdad porque de verdad en serio no hay una persona que tuviera ese valor esa energía ese entusiasmo ese todo yo le he visto sus sus reos como y su lucha me encanta es una persona de verdad de verdad que necesitamos personas como usted de verdad en serio o personas como usted orgullosos de que yo fuera su diputado y yo me siento muy honrado de que me hayan apoyado de verdad en serio yo me siento súper orgullosa de usted porque de verdad en serio así es como necesitamos ya me hiciste ya me hiciste la mañana de verdad en serio seguimos en la lucha y mire te lo aseguro de que siempre nosotros vamos a estar al pie del cañón igual y apoyándonos apoyándonos en lo que igual ahí estamos ¿de acuerdo de eso? dale apagate la verdad está en la calle yo no la apague yo la corrí hace 12 años le dije por mentirosa te vas y hasta que no cambies no vuelves y como no ha cambiado no hay televisión en mi casa dale ese celular el mío si vamos a ver el celular en tu casa ahí está mira mira aquí está este es el celular ahí está pues como les comentaba pues ya escucharon está la gente comentando de que que bueno que volvió tienen algunas peticiones que le corresponden a la alcaldía pero bueno pues este no porque queramos desatender esta petición sino que se tienen que canalizar a quien corresponde y una vez como dice el diputado si no se les llegara a atender bueno pues entonces este intervendría él pues que pasó porque no se atiende una petición y sobre todo que se haga por escrito porque de palabra bueno pues uno puede decir pues que fueron que le dijeron en cambio por escrito dijeron pues aquí solicitamos el alumbrado de tal calle o solicitamos el desasolve en fin cualquier tipo de solicitud a la alcaldía de los servicios que se están dando o que se están prestando pues deben de ser por escrito para que sea un antecedente y se le pueda mostrar si es que no lo atendiera pues el diputado con una prueba de si le mira desde tal fecha no has atendido esta petición y hay dos tres escritos y no se ha podido atender así es que le sugerimos aquí se está trabajando bien y apenas lleva unos días también lleva dos meses y cachito ahí desde diciembre que entró más bien desde octubre octubre, noviembre y diciembre pero pues aquí están trabajando así es que pero no echen en saco roto las solicitudes que tengan que hacer y además háganla porque cada que viene un diputado solamente entonces dicen ah es que no hay esto no hay aquello y ya lo solicitaron no pues no pues entonces digo es cierto que la alcaldía tiene que ir viendo donde hace falta las cosas pero si no viene pues no esperen hay que hacer la solicitud la denuncia si bueno dígame que se le ofrece para comentarle lo que pueden piden su préstamo tanda le llaman compañero presidente a todas les va a tocar el número uno a todas les dan su préstamo van pagando 12 meses hagan bien pues mira antes de que le sigas y lo mismo te lo va a decir el diputado porque no se están trabajando para que en dos años a más tardar ahorita ya hay ocho porque no habla tú y dos años a más tardar porque tiene aquí los perú si él es el de la necesidad te atiendes en el que te quema cerca en el que te guste más y va a estar al tiro con el canel si pero si pero la necesidad la tiene tú como el pueblo debe recibir y para los chiquitos entonces que hable que hable apoyo a madres solteras porque ya no queremos madres solteras lo que queremos es que el galán se limita el timín para que no ande embarazando y si no si el galán no se limita la juvencita le diga a ver póngase la mica porque si no no hay mané si no no hay de tortilla si no no hay diestra porque no va pero los que ya están este apoyos para que les den de comer desayunar y no dejen de ir a la escuela es más sobre todo eso si porque los queremos preparados a todos dime lo que queremos yo lo que quisiera es que nos apoyaran con los hospitales porque mi hermana tuvo un accidente la llevaron al belisario que según esa especialidad no la recibieron como chicas ese es el público este después la llevaron a la turba tampoco la recibieron después tuvo que ir al liste a que la le hicieron pero como pues es mucho dinero para eso porque incluso se le rompió un este a ver eso no puede pasar en urgencias te tienen que recibir ahí está mi número cuando pase algo así me hablas el chingo no y me dices porque no no eso es las urgencias ya estaba pero ahora todavía más en una urgencia deben atender a todo mundo a donde llegues que no tengo seguro no vale madre usted me tiene que atender por urgencia que no quiero me hablas pues yo creo que si eso tiene que ver porque si uno va a urgencias si te meten a urgencias pero espérate tres horas sentada en lo que hay algo a ver nos entregan el país no 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 es que están está sobrepasado los hospitales y hace falta personal y hasta el equipo y no se robaron todo hombre entonces nos entregaron el país muy mal pero lo vamos a corregir rapidito ya ven como está lo del pleito por el robo el combustible está firme el compañero presidente no no vamos a cambiar todo y lo de los lo van a ver es más me van a ver regresando aquí va a haber un momento en que les debes decir que tal los hospitales ustedes van a decir no no están la toda madre están como se merece el pueblo no 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 que ojalá ni que la chingada ustedes me van a ayudar ustedes ustedes me van a hablar y me van a decir oye Gerardo está fallando esto aquí hay de un problema acá ayúdanos porque estamos reclamando porque esto no está bien no no entre todos tenemos que cambiar esto ayúdenos pero deben recibirlos en urgencias ya no tienen le puedo hacer la última pregunta disculpe la última pregunta es que a mí se me gustaría que cambiaran una reformita de algo de que por ejemplo por decir muchas veces los abuelos se quedan con los nietos y por ejemplo va por decir que tengan un problema en la recluso ellos no porque si no está la madre no pueden dejarla entrar que porque para cualquier cosa no porque tiene que haber fuerzas venir la mamá porque ¿dónde está la mamá? pues como ven es la única manera de poderse enterar del tipo de problemas que puede tener una institución aquí por ejemplo que no es desconocido pero ya se sabe de que algunos hospitales pues efectivamente luego no quieren dar la atención ahora debemos de pues tomar en cuenta de que el país no los dejaron hechos pedazos están hay sobrecupo no hay personal falta este medicina pero precisamente en una de sus conferencias el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que no va a construir un hospital en este año que va a poner al 100 todos los que están todos los que están se van a remodelar se van a equipar se va a buscar que haya personal que se pueda atender y una vez que estén funcionando como se debe entonces ya se irá acercando más el servicio a las comunidades porque las comunidades muchas de ellas están alejadas de la de la este como se llama de los centros médicos habla Valfrey Vargas compañero de Gerardo no te puede contestar porque estamos haciendo un recorrido pero dime buenas tardes ya no escuché lo primero ya no escuché lo primero ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ajá ajá tienes las denuncias en derechos humanos y todo claro oye una pregunta ¿ya te acercaste con este Alejandro en silencio? por eso ya te acercaste ya lo buscaste ¿cómo lo buscaste? le mandaste le he mandado correos ajá mira deja que terminemos si quieres hablarle una como a las dos y este yo le voy a comentar mientras tanto en tu caso sí porque ahorita andamos en recorrido andamos aquí usted ya sabes cómo es él anda aquí en su distrito aquí en esta palabra si ves el video te metes a face ahí vas a ver que no te estoy mintiendo órale ¿cómo te llamas? francisco francisco ¿qué? no creo que no hay problema pero bueno mejor te lo comentamos más tarde si quieres yo le voy a comentar al diputado sale órale lo quiero para negocios para negocios por lo pronto no para no ya no se van a comer exacto y de todos modos el dile a te digo que se ponen de acuerdo y va aquí en el viernes a la audiencia pública con Clara y le dice oye Clara pues ya nos dijo Gerardo pues aquí tú estabas también cuando anunció lo de las tandas el compañero presidente y yo quiero con un negocio de tal cosa me ayudas con el permiso para que no y de una vez y de una vez consta de una vez echan a andar todo de un tirón lo de los jóvenes insisto todo joven entre 18 y 29 que no está estudiando y quiera trabajar se registra por internet en lo de jóvenes construyendo el futuro 3.600 pesos mensuales no se les regala tienen que trabajar sin morirse con alguien aquí mismo pues en la Colombia los contrata uno ¿no? si exactamente si tú les enseñas un oficio es carpintero es mecánico tienes la de abarrot si él quiere aprender el negocio cómo funciona 3.600 durante un año inclusive ayer yo le dije a un joven en un semáforo no pero ya le di una cooperación le digo anota si puedo claro es para todos también si lo que queremos es sacarlos de las calles sacarlos de la droga del alcohol de todo el mundo que se pongan que se pongan a trabajar pues que salgan con su esfuerzo adelante la gente no está pidiendo como quien se les va a pagar si el directo se les va a pagar le va a llegar directo a la tarjeta van a trabajar 5 horas contigo si tú le dices oye pues yo estás contenta o sea te va una lanita más para que te motives más todavía oye te va una lanita más y fíjate una hora más porque me gusta me ayuda mucho lo que estás haciendo ellos se registran directo en internet y tengo la impresión que los negocios también se registran también tú dices oye yo puedo capacitar a alguien en tal cosa echen un joven o una joven y ya y se hace ya de inmediato porque ya queremos que los clientes se sienten jóvenes construyendo el futuro y vienen las dos opciones la de inscribirte como joven o como empresa o negocio ay no sé nada tú también por favor tú con tu letra para que te entiendas jóvenes construyendo el futuro porque si no cada quien tiene sus patas de araña no va a ser que luego no le tiene ¿no? construyendo el futuro en internet ahí mero ¿eh? sí, sí vamos ¿no? y lo del combate al robo combustible a todo lo que dan y todo lo que ganemos ahí de dinero va para los programas sociales y para bueno ya que está aquí quiero preguntar sí, dímelo nosotros tenemos ya casi veintitantos años aquí y no nos han podido escriturar fíjate que le comentaba a la compañera de una tiendita que yo estoy en mi distrito hay varias colonias así varias no poquitas y yo estoy con la ambición de hacer una ley a veces estoy viendo aquí algunos este comentarios que se hacen en face están preguntando que si estos programas solamente es en el distrito federal o si es también en todo el país los programas federales bien bien pues eso está en vivo perdón por haberme recortado pero venía aquí una vecina en su auto se bajó lo vio y pues los está saludando eso no lo estamos mucha gente pues se siente contenta de que el diputado esté caminando nuevamente por acá que esté informando pero me preguntaban algunos que si todos estos programas son para otros estados claro que sí claro que sí estoy emocionado si todos los programas federales son para todo el país les menciono cuáles los de jóvenes construyendo el futuro jóvenes construyendo el futuro este como se llama los de adultos mayores los de educación los de educación los de todos los que van a la prepa todos los que van a la prepa van a recibir una beca todos los discapacitados van a recibir también un apoyo los que van a la universidad se van a elegir algunas zonas y se va a hacer un estudio pero miren nosotros no traemos ni sonido andamos como cuatro o cinco compañeros igual que en la campaña empezamos a tocar este empezamos a tocar puerta y de pronto ya ni podemos avanzar la gente está saliendo no estamos ofreciendo nada más que dando la información invitándolos a luchar porque Andrés Manuel López Obrador necesita el apoyo y la protección del pueblo te dejo esto Sigo comentando en las conferencias ahí están las conferencias todas grabadas en donde se ha hecho mención ya se empezaron a entregar las varias tarjetas de jóvenes construyendo el futuro eso lo pueden hacer ahí buscan la página así jóvenes construyendo el futuro y se pueden inscribir que significa eso de que son los que no quieren estudiar pero que quieren trabajar o se quieren capacitar estos van a poder capacitarse en un taller en una fábrica se les va a pagar tres mil seiscientos pesos mensuales van a este durante un año se les va a pagar y pueden aprender un oficio de carpintería de electricidad de mecánica en una fábrica en una fábrica de Ojalá TV en fin métanse ahí a la página y ahí van a ver opciones y qué tipo de de actividades se están ofreciendo cerca de tu domicilio así es que y los adultos mayores pues los que ya estaban inscritos se está actualizando los datos y a muchos de ellos ya les llegó el el recurso ya les llegó el apoyo es directamente una tarjeta ya no hay intermediario directamente van y sacan del banco cuando quieren a la hora que quieren se disponen de ese esa cantidad que se les está depositando a los adultos mayores mil trescientos pesos así es que vamos a seguir apoyando a este gobierno democrático que se está está trabajando muy duro vean ustedes bueno ni avanzamos no hemos podido avanzar aquí los vecinos solitos están corriendo la voz de que está el diputado Gerardo Fernández Noroña aquí y la gente comprende muy claro la falta de gasolina más bien eso que quisieron desvirtuar de que había un desabasto de gasolina y que quién sabe qué la gente entendió les dio vuelta ahí decían que estaba todo normal iban iban y cargaban gasolina ya 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 comenté que es un tema que yo espero que lo yo ya es que soy ligeramente ambicio entonces lo que quiero es es hacerlo a nivel de la así de la 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 si algunos dicen que ahora hubo recortes en algunos presupuestos no es cierto no hubo recorte ahora va a llegar lo que no llegaba porque antes iba quedando en el camino decían que aumentaba un 5% un 10% no sé cuánto decían que aumentaba y de todas manera ese presupuesto no llegaba donde tenía que llegar así es que ni aumentaba ni se los daban y les daban lo que querían y cuando querían ahora es al revés es cierto no aumentó porcentualmente pero va a llegar tal y como está presupuestado nada de que se queda en el camino con intermediarios o que si me apoyas te doy el recurso nada los campesinos igual nada más tengan paciencia hay que revisar bien el presupuesto por rubro como viene que se está apoyando para que ustedes también lo vigilen de que si llegó o no llegó o si se aplicó o no se aplicó es un compromiso que tenemos que asumir todos los ciudadanos de que todos los ciudadanos vamos a estar ahí y estar así es que bueno me gustaría seguir dialogando con ustedes vamos a cortar esta esta transmisión solamente la hacemos pues para que vean ustedes de que no estamos esperando a que los vecinos o alguien se acerque a nosotros independientemente que siempre la oficina está hasta el tope por muchos compañeros de diferentes países que vienen a ver a Gerardo pero también él sale a recorrer su distrito sale a recorrer los estados los municipios donde ha sido invitado a dar una charla de cómo está la cuarta transformación de cómo está el presupuesto qué es lo que se debe de vigilar cómo está lo del huachicoleo cómo está lo del desafuero en fin una serie de temas la educación la salud una serie de temas con el por el cual es invitado Gerardo Fernández Noroña en diferentes ciudades así es que la salud de la salud que se hagan la salud Gracias.